Hey Gamers Primero, antes de comenzar Con el fail del día de hoy Y bueno, así es como Una vez más, entraremos a Mundos desconocidos para obtener La nueva Moneda, en este caso, la nueva estrella Esta va a ser la estrella número Treinta y tres, Gamers Y no recuerdo muy bien este nivel Así que si Por alguna razón Que creo que es lo más Lo más posible Es que vaya a morir en este nivel muchas veces Como ahí La suerte está de mi lado hoy, Gamers Si bueno, el caso es que Si muero muchas veces Espero me perdonen, hace realmente Mucho tiempo que no juego este nivel Entonces vamos a hacer Según me acuerdo Según me acuerdo Según lo recuerdo Vamos a ver, vamos a ver, Gamers Oh si, aquí es cuando Nos partimos el culo Y vamos a caer al agua Y aquí es cuando nos recuperamos Este mundo es genial Y tiene Un acople muy bueno De la canción Del primer Super Mario Bros Que existió Oh mierda, es Nessie Oh mierda Es el monstruo del lagonex Existe Existe Y lo voy a pegar Hola estúpido Gracias Nessie Llévame Allá Por favor Allá Allá estúpido Gracias Y así es como obtenemos La estrella Número treinta y tres Gamers Oh si Muy bien Obtenemos la estrella Número treinta y tres Yeah Vamos a volver otra vez A ese mundo Una otra Una y otra vez Tendremos que ir a ese mundo Elevate por las ocho monedas rojas No, no voy a hacer esa Esa todavía Vamos a hacer algo más interesante Todavía Vamos a hacer algo más interesante Gamers Algo que me llama más la atención Fuck Ok Vamos a Dejar esa estrella Para el final Ustedes saben que Que soy el hombre del fail Con las monedas De ocho De ocho Con las estrellas De ocho monedas rojas Y vamos a obtener Las estrellas más fáciles Y vamos a dejarlas más difíciles Al final Ay mierda Esa no era la misión Ay ok O sea No era la misión Que venía después de las monedas Ay gamers Ok Bien Vamos a seguir por acá Hasta ahora recordé Lo que iba a hacer Bueno no importa Vamos a hacerlo rápido gamers Vamos a hacerlo rápido Gamers Fuck Fuck No Mario Eso Eso Mario No Mario Eso es Oye Mario Estás muy bien hoy Red Bull Te da alas Ay mierda Bueno acá hay salud De sobra gamers Entonces Entonces no es algo Así que me haga Demasiada falta Bueno Vamos a ir acá Nuevamente Aquí es Nuevamente Cuando nos partiremos El culo Con fractura De coxis Mario Entra una vez más Al agua ¿Dónde está Nessie? Ven Nessie ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nessie ¿Dónde estás? Lagarto de mierda Acá está Y vamos a utilizar El sabio poder De machacar A los animales Gamers Y así Nos le subimos A la cabeza Y él nos va a llevar A donde le ordenemos Hacia allá Idiota No esta vez Vamos hacia allá Hacia allá Hacia allá Ahora hacia allá Vamos Nada rápido Tiesto Nada rápido Ok Vamos a dejar que Tome un poquito De ventaja Fuck Ya se caer Mario Vamos Vamos rápido Ay Mierda Eso Justamente me está Llevando Donde quiero que me lleve Pero agáchate Idiota Eso es Ahora Alévate Y llévame Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia allá Eso es Ok Y vamos a entrar A ser Una estrella Dentro del mundo Una estrella Dentro de la estrella Del mundo Número No sé Ni que sea este mundo Y así es Como le damos La bienvenida A Metal Mario Oh sí Tan 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 El Mario del Metal Oh sí Vamos Cantando Slayer Mientras Mierda 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 Mario No Mierda Mario Agáchate No Fuck Creo que vamos a perder Este mundo Eso estuvo Demasiado Demasiado Cerco Ok Vamos a hacerlo Esta vez Con más cautela Gamers Gracias Camarógrafo Hey Sí Aquí hay una estrella Secreta Y esa sí La voy a hacer Esa sí La voy a hacer Gamers Fuck Fuck Rápido Rápido Ay Si te dejas Llevar Por el Por el agua Por la corriente Del agua Sales hasta El inicio Del nivel Es más Creo que Hasta te sacan Del nivel No recuerdo bien Pero no voy a dejar Que eso pase Ay Mierda Esta estrella Me está Trayendo Más Problemas Bueno En realidad Esta estrella Gorra Porque Esta es Una Una de las Gorras Vamos a Apretar el botón Que activará Los ítems Verdes Esta vez Para Volvernos En un Mario Adicto A Metallica Y Slayer O si Vamos a Tomar Las estrellas Que nos hacen Falta Y por acá Si no estoy mal Eso es Justo aquí Hay un ítem Para volvernos Natal Mario Y O si Vamos 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 Rápido Vamos Mario Rápido Rápido Eso es Rápido Rápido La octava Eso es Vamos Espero que me alcance Espero que me alcance Vamos Mario Vamos 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 Si Alcanzo Oh Mierda Yeah Oh si Y así es como vamos a obtener La estrella Número 35 Gamers Si Ok Vamos a guardar Y vamos a continuar Con esta Mierda Oh si Eh No Todavía Sigo sin hacer Esa estrella Y todavía No la voy a hacer Reiter Vamos a dejarla Para el final Ya que es la estrella Más fastidiosa De este mundo Oh fuck Oh fuck No No Ah Ah Mierda Mamma mia Bueno no Podría ser Un mundo Del juego De Diamond Sin el fail No Ya ustedes Están acostumbrados Igual Ok Vamos 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 Mario Lo que pasa es que Mario ya tiene fracturas graves en el coxis Entonces pues no hace el hiper salto muy bien que digamos gamers No lo juzguen No lo juzguen Él hace lo mejor que puede Ah Oh fuck Ok No me interesa Acá hay salud Y al fin y al cabo Allí hay agua Ouch Al fin y al cabo Aquí abajo hay agua gamers Y aquí hay Vamos a recuperar la vida Que perdí ahorita Creo que hay una vida Ok Ay Ven Ven Maldita vida Ven No Oh fuck Bueno no importa Vamos a hacerlo Nuevamente Vamos a partirlos aquí el culo Otra vez Eso es Y bueno gamers Vamos a hacer esta Esta estrella No recuerdo si Ah si Metal Mario puede hacer Eso es Vamos Vamos Metal Mario Vamos 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 Creo que si saltas Es más demorada Entonces vamos a hacerlo A pie Eso es Eso es Muy bien Vamos a hacer el truco de salud Con el agua Ok Ven Ven Mario Y vamos a hacer Esta estrella Uy Esta estrella es una mierda Gamers Fuck Ya recordaba eso Ven acá Y dame la salud Que me quitaste Gracias Fuck 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 Ah Era con doble Supersalto Ah Gamers Ah Bueno Vamos a ponerlos A sufrir Ustedes Conmigo Ok Vamos a hacerlos Sufrir Esta vez Gamers Que no me estresen Simplemente yo Vamos a hacerlos Estresar Esta vez A ustedes Vamos a ver Oh Ouch Oh Oh Ok Vamos a obtener Ahora si Esta maldita estrella Lo más rápido posible Vamos a hacerlo Esta vez No nos vamos a poner A jugar Ok Rápido Mario Párate Párate Deja de ser chillón Ok Donde esta Donde esta el Donde mierdas Esta el Acá esta Ok Vamos Vamos Ingresa el agua Rápido Mario Rápido Si creo que en serio Si aquí saltas Es más Se hace más demorado El nivel Entonces vamos a hacerlo Oh Ok Lo logré Hagamos el truco De recuperación Y Mierda Y vamos a hacerlo Desde aquí Ok Gamers Ok Ok Gamers Ok Ok Vamos a hacerlo Eso es Gamers Y así es como Con el doble salto Ahora si Logramos Obtener la estrella Número 36 Oh si Oh si Gamers Oh si Bueno Y seguimos en este mundo Gamers Eh Esta vez Vamos a Ah ya se que estrella Voy a coger en este Vamos a hacer Una estrella Distinta Esta vez Una estrella Más distinta Una estrella Que ustedes no han visto Lógicamente O de pronto si La habían visto Pero no En este Let's play Creo que aquí había un truco Que podías hacer Vamos a ver si lo puedo hacer Oh Este no No lo puedo hacer O si No No pude Gamers No pude No pude Vamos a hacerla Al modo fácil Al modo fácil Si no estoy mal Es entrando Justamente por acá Por aquí Hay una puerta Que te va a llevar A un mundo Tóxico Ok Ese tóxico Te va bajando Energía ¿No? Es recomendable Que para eso Seas Metal Mario Oh yeah Master 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 of Mario Va por las estrellas Oh si Ay Mierda Por aquí no era Fuck Vamos a recargar La gorrita ¿Cómo eran? ¿Cómo eran todos ustedes? Ok ¿Dónde es que quedaba Esa mierda? ¿Dónde quedaba? Oh fuck Oh fuck No recuerdo Gamers Ya 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 la vi Ok Vamos a entrar Por esta puerta Vamos a asesinar Master of Mario Cogiendo Estrellas Si Vamos Mario Vamos ascensor de mierda Muévete más rápido Quiero acabar Este capítulo Oh si Ahora Lo difícil es llegar Hasta allá Gamers No se si Con un Hiper salto Alcance No se si Con un Creo que si Gamers Creo que si Vamos a hacer Aquí un Safe State Y si no funciona Pues vuelvo a iniciar Desde aquí Ok Vamos a hacerlo No No funcionó Vamos a hacerlo A lo legal No voy a perder Más vidas Gamers No voy a perder Más vidas Ok Y ahora vamos a ir Justamente hacia allá Hacia allá si se debe poder Ok gamers Y así es como vamos a obtener La estrella Número 37 Si Yeah Gamers Yeah Si Vamos a proseguir Aquí Otra vez Vamos a hacer Vamos a hacer Esta mierda De nada Es por todas Vamos a hacer De nada Es por todas Gamers El destino quiere que las cojas El destino quiere que cojas Las 8 putas monedas Vamos Ok Ok El destino quiere que tome Las 8 monedas No No lo voy a correr Estoy seguro Estoy seguro que Entrando por acá Se podía obtener otra estrella Creo que se podía obtener Otra estrella Casi 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 De verdad Vamos cámara Ok Esta Más vidas Tierra Esta fue la fuerza Que le dio ahorita Esta fue la fuerza Que le dio ahorita Si Lo sé Si Es por una chica Que se podía obtener otra estrella Mierda Y ahora me voy a conseguir Por acá Eh Si Era por aquí Vamos 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 Si Si No tengo muy buena memoria Pero Recuerda cosillas Y así es como tenemos La estrella Número 38 O si Estrella Número 38 Y ahora Para obtener esta estrella Creo que voy a poner El fan Este Efecto Creo que voy a poner El fan Efecto Y no sé Simplemente Que voy a poner El fan Efecto Para Es que Así va a haber mucho Fe Efecto Tomando las 8 monedas De color rojo Así Este Para empezar Que no recuerdo Ni siquiera Como carajos Como carajos Las tomaba Todas en donde Es lo que era Siendo por aquí Ah Mirada Ya recuerdo Como era esto Ya recuerdo Como era esta Mirada Vamos Vamos Ok Vamos hacia adelante Vamos hacia al lado Vamos hacia atrás Vamos hacia adelante Vamos hacia allá Ok Ok Mierda Pero que mierda Deiners Ay Deiners Ok Vamos Vamos Creo que si Paso por ahí No Aquí No 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 Allá Vamos hacia allá No Ah Que mierda Debería 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 Hasta allá Si mal no recuerdo Así Así va Ah Si 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 Vamos Si 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 Vamos Intentá-lo Ah 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 Mierda Otra vez Recuperar um pouco de salud Matando as testes Ah Onde está Mierda Eso es Ok Ahora que vamos a ver Oh Ah Vamos Vamos Funcionar Mierda Pero que mierda Pero que mierda Vamos a hacer Mierda Gracias a Dios Tienen Fax Perfecto Pero que mierda Es esta Eso es Eso es No recuerdo que había una moneda Que mierda Bueno Ah Esto es más estresante De lo que parece Y creo que ya Debe suficientemente estresar Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Ya no me importa Partirme el culo Ya no me importa Ah Oh si Oh si Y por fin Acabamos Esa mierda De ahí Ya nos podemos ir De este mundo De mierda Ok Y así Nos iremos A otro mundo Gamers Pero creo que ya Se me acabó El tiempo El siguiente mundo Es la Lethal Lavaland Y bueno gamers Entonces espero que hayas disfrutado El capítulo de hoy Esto fue todo Diamond detrás del control No olviden Suscribirse Y darle me gusta Nos veremos En el próximo 8 Y Adiós Adiós